¿Hay una comediante que se va a TV Azteca? ¿Imagina a María de Todos Los Ángeles ahora en la pantalla de Televisión Azteca? Te lo cuento. Pues sí, Mar Escalante podría estar en TV Azteca, y es que se le vio en los foros de la televisora. Al parecer, ella quisiera llevar a la pantalla chica, otra vez, María de Todos Los Ángeles. Este programa que funcionó muy bien en Televisa, pero que Televisa no le vio continuidad. La verdad es que el programa merecía varias temporadas, de ahí salió la famosa Rosa Aurora, o el mismísimo Albertano. ¿Y cómo olvidar a el chino? Bueno, pues ahora se dice que Mar Escalante podría ingresar a Azteca. No sé si ustedes se acuerdan, pero Mar Escalante estuvo ya en unas olimpiadas en Azteca. Había sido contratada por la televisora, y ya estaba en el país donde se realizaban los Juegos Olímpicos, pero Televisa la regresó porque su contrato tenía algunas cláusulas mañosas. Es por eso que ella regresó, luego le dieron María de Todos Los Ángeles, pero realmente nunca ha recibido el apoyo que merece una comediante del tamaño de Mar Escalante, que es enorme, talentosa y grande. Ahora, la gran ventaja para ella es que ella tiene los derechos de dicho programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú qué opinas? ¿Será posible que Mar Escalante ahora sí pise TV Azteca como debe de ser? Momento de dejar tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Z Radio. Nos vemos mañana, mañana domingo para platicar más del mundo del espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!